Ya 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 Sale, sale, sale En 3, 2, 1 No olvido con quién compito Así seas mi hermano Yo te decapito Pasaste contra Richie Que escena, tan lindo Pero si hubiera sido Richie del surco El poto había sido distinto Bueno, si Lucas me dijo que te gano Pero normal Porque yo en los filtros También no debería pasar Yo sé que hace tiempo mate mal Pero vine a cambiar esta historia Y a borrar mi historial Borra su historial Bórralo, los pendejos siempre borran todo su chat En serio, ¿tú crees que me vas a ganar? Que esto sea tu casa no significa que sea tu hogar Es mi hogar, todos se encuentran bien Las personas que están desde hace años ya han venido recién Yo busco solo por la deep web, así como él ¿Lo lograste entender? No, no lo logré entender Él se ríe por cualquier huevada que suele ver en la web Es un pendejo que ya perdió la fe Hasta se pondría una máscara 3D 3D, pero los lentes no prenden Porque la oscuridad de este día nunca se enciende Mi causa se ríe porque es rebelde Y porque él siempre jode cuando pierde ¡Tiempo! ¡Vamos gente por esta batalla! Me están poniendo el centro con la moto cachetada de los dos ¡Bravo, lo tenemos! Espera, espera, espera ¡Dos presiones, hermano! ¡Dale, dale! ¡Ya está! ¡Jurado! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Réplica! ¡Misma! ¡4x4, 3 salidas! ¡3, 2, 1! Pero tú sabes de qué hace un par de días me he enfermado Por eso he venido desquiciado de esta voz de desgraciado Y tú sabes que la batalla ya te he ganado No lo pongas al centro, da un paso al costado No voy a dar un paso al costado, que hagas ganado Pendejo y mierda, si nada habías tú clavado Así que eso lo sabemos Tus clientes tienen tantos frenillos que te están poniendo los frenos ¿Frenos? ¿Por qué yo freno? No, yo sonrío Porque no hay frenos, son las rocas de mi río Por eso no te armo líos No puedo dar clavadas Si es que estás en un mar vacío Estoy en un mar vacío En un mar vacío En el siglo XXI construir no es un desafío Así que mejor respeta O sea, te estás a punto de chocar Y te ríes porque te van a poner papeleta ¿Papeleta? Una papeleta grande O te pongo a papaleta Para que no seas importante No entiendo a estos participantes Los del siglo XXI Siempre quieren ser como uno, como antes Como antes No entiendo lo que dice este huevón Así le van a dar la razón, por favor ¿Qué tiene que ver papaleta? No hagas ese papelón ¡Bien! ¡Vamos por esa batalla! ¿Ya lo tienen jurado? Sí Listo ¡Vamos en tres, dos, uno! ¡Ares!